La selección nacional y los partidos, lo que se ha indicado es que no estamos planteando asueto. Hay la posibilidad de generar horarios de ingreso escalonados, es decir, si los partidos, entiendo, son muy tempranos, las personas pueden ingresar a laborar un poco más tarde, de manera ordenada, con sus jefes en las instituciones, pero manteniendo los mismos horarios de la jornada. Y entiendo que hay un partido que es el mediodía, sino la usanza ha sido, pues, las instituciones se organizan para verlo durante el almuerzo, lo que dure, pero siempre trabajando la jornada, todas las horas de la jornada, no estaríamos planteando ninguna asueto.